...a Sevilla, mi hermano, por las que todos los trianeros nos santiguamos cuando cruzamos puestos. ¡Al cielo por la Virgen del Carmen! ¡Todos por igual! ¡Este! ¡Oído! ¡Pasotras! ¡Papos! ¡Papos! ¡Voy a aguantarse un poquito! ¡La derecha delante y la izquierda atrás! ¡Papos! 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 ¡Souavito! ¡Papos! ¡Aquí está! ¡2-0! Por todo vamos a ir dándole salida con alegría, ¿eh? Porque aquí hay algo que me cuesta la parte de los tres. Este es algo que me quiere decir. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!